Jorge Zela Trulock, hermano del Nobel, Camilo José Zela, ofreció una conferencia sobre literatura y arte, nombre de la exposición que alberga ahora el espacio cultural El Molino del Monacid, con motivo de la apertura al público del Centro de Encuentro de Literatura y Arte, Zela, ante más de un centenar de personas. Antes, la alcaldesa de Almonacid, Elena Gordon, afirmó que para la vía alcarreña contar con esta primera exposición en el Centro Zela supone el inicio de un camino que entre todos lo deben convertir en largo y provechoso, puesto que se trata, según lo calificó, de un recurso cultural importante para el municipio. Así, Gordon recalcó que esta primera exposición, Literatura y Arte, se irá completando con la programación periódica de otras muestras temporales y con actividades como conferencias o seminarios. En su charla, Jorge Zela Trulock, periodista y escritor y primer secretario de la revista literaria Papeles de Sonar Madans, recordó aquellos tiempos, hace 60 años, y habló también sobre el Camilo José Zela menos conocido. Su estar en la vida fue enseguida complejo, juventud difícil, poco previsible, entre mimos familiares, respuestas inverosímiles y estudios que no se atreve a calificar. Quizá la lógica tan ausente, tan lejana al escritor, su carencia, le sirvieron de guía para dedicarse a esto de escribir, afirmó Jorge Zela Trulock. Por su parte, Camilo Zela Conde, hijo del Nobel, comentó que si Charo y Camilo José estuvieran vivos, sería un día importantísimo para ellos porque vive la vuelta definitiva de Camilo José Zela de Alcarria. Es el lugar por el que pasó dos veces, una siendo un desconocido y la segunda en lord de multitudes. Esta tercera ocasión supone el desembarco definitivo de lo que supuso su obra y de la manera en que su mujer contribuyó para que la llevase a cabo, en el que es el último de los lugares que mencionó en el viaje a la Alcarria.